3, 2, 1 Para mi lado se inclina la balanza En esto no das nada camarada Vine a pasarme de verga, pasarme de lanza Y pagaste a verga nada y vengo por la venganza Pendejo, viniste desde Tijuana Pero solo viniste para perder Estás, eres muy bueno compañero Pero en la segunda vas a perder Y a la verga entramos, le meto yo al ritmo No puedes contra mí, en esto yo te crucifico En el freestyle yo siempre soy éxito Y a este pendejo yo aquí lo derrito De Rosarito se queda el trofeo No puedes contra mí, en esto yo ya te noqueo Como Pacquiao, te pego en la cabeza No puedes contra mí, este mi suela o ya besa No puedes camarada, la rima improvisada Que te la saco pendejo y tú solo das carcajadas No wey, tú no das nada Espero que en tu minuto con lo vino de la talla Que te la saco pendejo ¡Tiempo! Y se dice, tres, dos, uno Enrochamos, sabes que te escarmientan Y te me quedes viendo que mi cara te revienta No puedes conmigo wey, mi cara te revienta Lentes, versos lentos por su mente lenta Perros, así perros, sabes fuiste triste No puedes conmigo, no sé ni pa' qué viniste Perdiste, te fuiste, ya te fuiste triste Yo te doy batalla, la que tú no me diste Pero este día, no puedes conmigo Saco filosofía, no puedes contra mí Yo te gano en este día Y querías que te gritaran gritando de localía No mames, pinche morromeco No tienes otra mamada, pero no te acoplas al concepto Bueno, si tan solo yo te doy la muerte Pasaste esta ronda y solo fue por suerte Bueno, si, bueno, vas a sufrir Fue por suerte y el chamo te vino pa' surtir Aves como este, sabes que te gana pana No puedes conmigo, yo me llevo hasta Tijuana Tiempo Queca como entro, matos de escoria No puede contra mí, hasta quita en la memoria Tan solo este raper no viene Sabemos es nene, es de preparatoria No puede conmigo, la clasificatoria No puedes conmigo, esa es la memoria No te dan réplica, con notoria la victoria A este rapero tan feca lo parto en instrumental Neta pendejo que a ti tú no das ya pa' más Me tiraste de mis lentes que estoy tras de el cristal Pues soy un diamante puto y nunca me podrás tocar Dice ese güey que no lo podré tocar Si lo toco lo agarro pendejo porque vengo a romperte ese cristal Entonces perro si tú solo eres relleno Ya te regalé un 4, ahora sí viene lo bueno Hoy en día la rima que suelto que ya te quema No quedes contra mí, pinche raperota nena Que rompe del cristal, dice este puñetas Pues rompe los cristales por lo culero que tú rapeas Dice que me quema, que me quema el camarada Dices que me quemas por tus rimas quemadas Ok, pero sabes que no eres un camarada Hoy saco la destapo y ahí te guardo una granada En el freestyle suelto lo improvisado Este pendejo suelta solo tarado Es el chamu, este tarado es el chamu No te dejo quemado, te dejo chamuscado Es repetida, ya me la habían dicho Pero no hay pedo, grítense la que sea por capricho No puede contra mí, lo saco de la competencia En el freestyle improviso, que buena coherencia No digas pendejadas, en esto no encontraste Tus rimas no suben de colores, no suben de contraste Es el chamu, vaya desastre Y hoy en día vine a tu vida y a desgraciarte Tiempo ¡Suscríbete al canal!